Gracias a Dios, han salido muchísimas clases, muchísimos viajes, me vamos a seguir moviendo bastante. Tony Costa dio unas buenas nuevas, y es que pronto tendrá su propio hogar. Pero él asegura que es un poco complejo tratar de comprar una casa, porque muchas veces se suele cambiar de opinión. Esto es complicado usted buscar casa porque uno piensa, un día un apartamento, el otro le dice, ah no, yo creo que mejoras afuera. Y expresó que ya está casi listo para tenerla, y que esto significa mucho para él. Es como una meta más que deseaba. Tengo ya casi apuntito de tener mi propia casa, así que para mí es un logro. Y le da gracias a Dios, porque a pesar de que ha pasado por tanto, y que le ha tocado vivir muchos momentos, unos más difíciles que otros, está haciendo y dando lo mejor de sí. Y que en estos últimos días ha tenido muchísimo trabajo. Y gracias a Dios, pese a las situaciones, estamos haciéndolo muy bien. Le ha tocado impartir clases y hacer algunos viajes, y que esto no es todo, pues tiene muchas cosas pensadas por hacer. Tony Costa está completamente decidido a dar el próximo paso en busca de formar por su cuenta su propio hogar. Luego de estar algunos meses separado de Adamari López, Tony contó en una entrevista que se encuentra buscando casa propia, revelando las condiciones que debe tener su nueva residencia en Florida. Él dijo la importancia de encontrar un buen lugar, donde ofrecerle estabilidad a su hija Laya. Mientras aseguró estar tranquilo tras su separación con Adamari López. Tony se mostró muy positivo sobre lo que está por venir para él. Desde viajes y oportunidades laborales, hasta la búsqueda de una propiedad donde poder establecerse. Tras haber regresado de unas vacaciones muy merecidas en Italia, y de relajarse un poquito, Tony está considerando comenzar a invertir para así tener su casa. Y lo va a conseguir, ya que se ha propuesto dar lo mejor de sí. Tony dijo cómo ha sido el proceso que le ha tocado atravesar en medio de su separación de la madre de su hija Laya. La presentadora, Adamari López. Inicialmente, pues uno está claro que está a lo mejor pasándolo un poco más m***. Pero el tiempo pasa, las cosas se van acomodando, se van teniendo más claras, y todo ocurre por algo. Así comentó Tony en la entrevista. A pesar de todos los inconvenientes que admite haber tenido que vivir con Adamari López, Tony Costa luce enfocado en su porvenir y en paz consigo mismo. Yo siempre pienso que todo es un aprendizaje y la verdad que bueno, estoy bien, estoy tranquilo. Aseguró en la mencionada entrevista. Si te gustó el video, dale like. Si es primera vez que pasas por aquí, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas de nuestro contenido. Pues subimos todos los días videos con información de tus famosos favoritos. Así que si no te quieres perder estas noticias, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y estamos en la red social de Facebook, búscanos y síguenos. Esto fue Famous Clouds Up. Como siempre, muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Nos vemos muy pronto.